Durante más de 10 años cargué un estuche de cuero marrón con cierre, tipo portafolio pero sin manija, lleno de papeles, con títulos de propiedad, con incluso registros de primeras ediciones de obras mías, con su respectiva propiedad intelectual por haber sido publicadas y haber tenido circulación de venta en kioscos de diario y demás. Había muchas evidencias, evidencias de mi antigua banda de rock, evidencias de mis trabajos de dibujo, de mis trabajos de texto, de mis ensayos. Denuncias que hice en tribunales, en comisadrías, en Comodoro Pi, pasaportes de familiares fallecidos míos, de mis abuelos, documentación múltiple de mis viajes y de infinidad de cosas que tienen que ver con herencias, con fraudes que hace el Estado en mi contra y en contra de mis fallecidos familiares, pero especialmente en contra mí, un enfoque persecutorio y demás, que involucra incluso acciones fraudulentas y delictivas cometidas por excompañeros míos, incluso. O sea, traiciones. En Argentina, la última persona que puede tener un espacio de radio, es aquella persona que con el mero hecho de tenerlo puede cambiarlo todo. Con cambiarlo todo se entiende que el entender una nueva percepción de la realidad, el comprender realmente lo que ocurre, lo que viene siendo ocultado hace diez años, lo que viene siendo censurado hace diez años, y siendo yo el creador de movimientos artísticos y políticos, y de idearios y discursividades que plantean un imaginario mucho más creativo que el propuesto por todo lo ya caduco. Me topo con la misma burocracia que se topa quien va a hacer un trámite al Estado, con la misma burocracia uno se topa en los medios de comunicación. Es decir, los mismos medios de comunicación que pretenden plantear una crítica a un sistema, son los que ejercen el sistema que ellos simulan criticar y que nunca enfrentan en realidad, lo que hacen es tantear y negociar, a ver a quién hay que bajar, a ver de quién se pueden aprovechar, y a ver cómo se pueden acomodar y reacomodar a los nuevos escenarios de poder político y poder económico. El fraude que se vive en Argentina no es sólo un fraude que culmina en Argentina, sino que es un fraude de patas internacionales. Lo vengo demostrando en mi cuenta de Twitter. Simplemente hay que ser un poco inteligente, un poco conocedor, y tener alguna experiencia de vida importante, alguna experiencia cultural importante, alguna experiencia sobre conocimientos históricos, sociológicos, sociopolíticos, psicológicos, económicos. Y en la combinación de todos ellos, laborales, desde luego, y territoriales, en la combinación de todos ellos, una persona que ha adquirido todas esas experiencias, puede entonces evaluar hasta qué grado es el complot existente, cuántas manos lo llevan empujándolo, ejercido premeditadamente, y cuántas como zombies o como ovejitas y loros, y cómo se le ven los hilos a las cuestiones cuando permitís hablar de las mismas. Que es, curiosamente, curiosa y precisamente, es lo que ningún medio de la entera Argentina permite hacer. Un ejercicio de investigación real, donde constatar los hechos, evidentemente les toca el culo a sus intereses, y les despedaza el escenario que ellos crean como sesgo de autoconfirmación constante, porque ese sesgo desde el cual operan, panfletariamente, lo que logra omitir, ocultar y negar, es la realidad que hay debajo de sus trampas. De ese modo, el argentino está sometido diariamente a vivir bajo narrativas de ficción y sin asumir ni poder ver nunca la realidad que se mueve por debajo de esas tergiversaciones. Siendo así, el argentino no puede solucionar jamás, y no podrá jamás solucionar, un problema que no quiere reconocer. El principal problema de la Argentina, hace 10 años lo es así, es la censura unidireccional de las discursividades que yo planteo, porque las discursividades que yo planteo, tienen un marco de creatividad que no ha sido aportado por ninguna de las demás fuerzas políticas existentes en el país, ni siquiera por las fuerzas creativas y artísticas. Y a tal punto es así, que muchísimo, muchísimo de los contenidos que han acertado en triunfos económicos y políticos durante años en la Argentina, y no solo en la Argentina, sino a nivel internacional, me han sido sistemáticamente robados a mí, lo cual quedaba demostrado por las evidencias. En Salgueiro y El Salvador me roban esta carpeta, habiéndome robado dos celulares en esos últimos tres meses, con complicidad del gobierno macrista, de la Policía Federal y de militantes de partidos antimacristas. El pacto de antinomias ejercido, que se vio tan claro en el barrio, donde se vio incluso operando a feministas y a machistas, borrando pintadas mías, cada uno a conveniencia, y adjudicándose escritos míos, cada uno a conveniencia, esta vez fue presenciado por varios vecinos, que indignados, indignados, finalmente comprendieron la verdad.